¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Empuje 2! ¡Pedición a los artrópodos! O sea, matar arañas y botín Que está bien Un logro era hacer esto, ¿ves? Era un logro Vamos a ver un poco cómo va esto Vale, tenemos que rodear esto con oro Hacer cookies, que tengo que aprender cómo se hacen Un pastel Con trigo, azúcar, leche Y bonito leche Para hacer también el colco Coger sugar cane, que no he hecho He tratado un mapa Muy bien Un pico de oro, que también lo tengo que hacer Todo esto, que no sé cómo hacerlo Pero lo buscaré, tranquilos Ir al nether ¡Uf! Ir al nether, tío ¡Qué ganas de ir al nether! ¡Joder! Ah, por cierto Bueno, sí Hacer TNT Un esqueletón tiene que matar un creeper No hay otra forma O sea, mira lo que guay No hay otra forma Casi todo esto está hecho, ¿eh? Del comes alive Acabo de conseguir esto Que mi hijo le he puesto a arar Y me ha conseguido los 100 bloques Y nada Y hay que esperar a que Seila Cumpla la mayoría de edad Siempre he querido Que eso ocurriera Todo el mundo dice que es horrible Pero que una hija cumpla la mayoría de edad Sin duda lo tiene que ser Pero vaya Vamos a seguir Un poco aquí en la mina Consiguiendo más cosas Estamos consiguiendo Una burrada de oro Y es lo que necesitamos Y bueno Nada Como recordaréis Perdimos a mi hija Kira Hace todos episodios ya Y yo sigo recordándolo Vaya por Dios ¡Ostras! Vale, sí Aquí está el agua Digo, la he perdido Vale Y como esta mina Creo que no tiene mucho más ¡Hop! Creo que vamos a intentar Seguir picando hacia adelante Así En un En un pica hacia adelante, ¿no? Es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy Encontrar Diamantes Eh... Altura de 17 15 Aún estamos Estamos altos, ¿eh? Va a haber que bajar Bajamos por aquí Vamos a bajar 15 14 13 A lo mejor esta de episodio es un poco más aburrido 12 Pero Esto toca hacerlo ¡Oh! La pista azul Y genial Necesito también un montón, ¿eh? Para el logro ¿Recordáis? Vale Pero no vamos a picar Nunca hacia abajo Nunca Pero nunca Ya no Ya no Vale Estamos en la 10 Eh... Vamos a subirnos una más ¡Ostras! Vaya hombre A ver Salimos Ostras No puedo salir Bueno, pero No puedo respirar Me pica esto ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? No sé lo que ha pasado, tío He sido... He sido... He sido rápido Suerte que tenía esto, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Eh! O sea No sé lo que ha pasado Eh... Vale Vale ¡Ostras! ¡Cuánta agua, tú! Eh... Vale No me juz... O sea, vale, vale Pues he usado creativo ¿Vale? Pero... No, no O sea, no pienso morir Por una gilipollez así ¿Vale? Lo siento Lo siento He usado creativo Pegadme lo que queráis Pero no O sea, no Me está abogando Y no sé por qué además Así que nada Haga... Memo de cero Vaya por Dios Volvemos interesante a la serie La serie se vuelve interesante por momentos He rozado... He rozado... ¿Eh? Supongo que todo el mundo estaba mirando En cuanto... Y... ¡Hala! Que se acabe la serie Que se acabe Que se acabe Que se acabe No, no, no Yo quiero que dure Me fundirán a dislikes Como si me lo estuviera viendo ¡Hala! Has usado creativo No se podía Has enterado Ya has muerto Has sacado la serie No, porque Aparecería como Sheila Me convertiría en Sheila Pero... No No es plan, ¿eh? No, porque además Supongo que podría haber escapado De esa situación Pero... No, o no No sé No pienso De todas formas Mi muerte no será ahogado por un muro, ¿eh? No No tenía esa intención Pero voy a tener mucho más cuidado Con el agua a partir de ahora Porque ahora sé que es una entidad Que puede fastidiar un rato Ya, Redstone Redstone no quiero Yo quiero la pislazuli Nada más Es lo único que me importa La pislazuli Es la clave De esta serie Hacer el bloque de... De 4x4x4 De la pislazuli Es demasiado, ¿eh? Lo he pensado 4x4x4 16x4 Son demasiado O sea, luego multiplico por 9 Es demasiado la pislazuli Apenas me meto en las minas O sea que... Tela A ver, con esto Aún no he usado la espada, creo, ¿eh? Podría poner también algún pico de diamante así Eficiencia o algo así Porque me... ¡Uy, va! Hola, no he picado nada Es que me estaba moviendo el cuello Que me duele un montonazo, tío Me duele el cuello de una forma... Nada normal Bueno, vamos a seguir Tenemos mucho carbón Desde el momento tenemos mucho carbón, ¿eh? ¡Uy, va! Vale, estoy viendo que en esta profundidad De momento no hay nada, ¿eh? Es... Es la... Es la correcta, ¿eh? Lo vemos ahí en el minimap Pero de momento... Ni diamantitos ni nada, ¿eh? Es lo típico que se dice Nunca supe si es verdad Cuando hay carbón O cuando hay lava Hay diamantes seguro No sé si nunca supe si es verdad, ¿eh? Nunca me he molestado realmente en... En saberlo, vaya Pero, o sea No es que me haya molestado Es que no sé si es verdad No tengo forma de saberlo Pero mira En el momento hemos encontrado oro Que va a venir muy bien Todo el mundo dice eso Si dice... Allá donde veas oro Lava Muchas cosas de estas juntas Hay diamante No sé Yo... Desde la inexperiencia Diré que aquí no hay nada Pero vaya Estamos en... De todas formas estamos en la 8, ¿eh? Vamos a subir También es otra... Creo que eso sí que está demostrado La leyenda urbana De la 12 De que siempre es en la 12 O en la 10 Nunca me acuerdo Pero creo que eso sí que es verdad, ¿eh? Que está puesto Para que el diamante Spawne ahí Vamos, yo siempre lo he encontrado aquí Y nunca he visto un diamante En la superficie Ah... Lo voy a aprovechar Para explicar Ahora que no tengo nada Nada que hacer Creo que ya lo he explicado, ¿eh? Creo que ya lo hice Pero siempre me hace un montón de gracia Tener que hacerlo Explicar El que En realidad El diamante Es mierda O sea Eh... A ver Creo que Me están sonando horrores Que lo dije en Ruins of the Dead ¿Puede ser? No lo sé A ver Eh... Diferencia entre duro Y resistente Ostras Eh... Lo duro Es porque puede rayar el cristal Y lo resistente Es que recibe Es resistente a golpes Duro no es igual que resistente Un hombre Un hombre fuerte Y brrr Bruto No es duro Es resistente O sea A lo mejor eso está mal dicho Pero también Pero eso es aparte Entonces Eh... El diamante Es duro Pero no resistente Eso se puede hacer Claro El... El diamante El diamante en realidad En el mundo real Tú lo tiras al suelo Un diamante Y se te rompe Más que valdría decir Que una espada de diamante No te dura Ni un golpe O sea... Golpeas con eso Y se rompe al instante Entonces Por eso estoy pensando Que me voy a volver ya a casita Porque Ya va siendo hora de volver Y ver que hacemos En los siguientes episodios Entonces Eh... Por eso Si un... El diamante Es duro No resistente Entonces confundieron Es lo típico de decir El diamante es lo mejor Es que es muy duro Pero no muy resistente Y al contrario El hierro Es muy resistente Pero nada duro No sé si fue porque Lo hicieron aposta Para hacer la gracia O porque confundieron Los conceptos Pero en realidad Tú Una pichera de diamante Te la rompen enseguida En la realidad El diamante es Caca O sea... Es cristalillo Eso no... No te sirve para... Para nada De lo que usen en Minecraft El hierro Es mucho más Eh... Poderoso O sea... Resistente Que el diamante Y ya está Está mal dicho También es que por ejemplo La redstone Está demostrado Que es el... Eh... El material más... O sea... Si tuviéramos redstone En el mundo real Habría energía infinita La redstone da Energía infinita Porque con un palo Y un... Este redstone Ya tienes energía infinita No sé... Bueno, no es infinita En realidad Porque puedes agotarla Pero eso ya es complicado Y eso lo contaré Otro día chicos Así que Vámonos A subir Hacia arriba Bueno, no Ahora no Porque estamos en un río Vamos... Uy, va A Dios pico Vamos a ir hacia arriba Ahora Porque estamos en un río A ver Una más Una más Una más Una más Fijo que aquí hay algo Todo lo que pueda picar Desde aquí Una más Es que me da la sensación De que el diamante Está aquí Detrás de esto Pero luego no No está Así que vamos Subimos Y si nos encontramos Algo de camino Es el problema De estas minas Tío Que me frustra Un montón Que pueda Haber algo Y no lo haya Estoy viendo Mirad donde estoy En el minimap Estoy viendo Que estoy justo Debajo De un río Y oigo Un montón De agua Estoy viendo Que me la va A volver A jugar El agua Vale, ya me estoy saliendo Del río Me la va a volver A jugar Y me voy a Ahogar En la piedra No en el agua Que antes ha sido Divertido Y oigo otra vez Zombies Parece que estamos Volviendo a la zona De antes Esto es una buena Zona minera Aunque encontrábamos Un poquito más Tengo que hacer Un experimento Recordáis que antes Le he dado Al minero A mi hija A Kira En el dazo De los episodios Le di Pícame El carbón Y dice Hay carbón A 10 bloques De aquí Pero no lo picaba Había otra opción Que era Diamantes Entonces No sé si eso será Sí, supongo que no Vaya Porque si no Pero Entonces Si le pongo Que de diamantes Me dice Donde están Me dice Hay diamante A tantos bloques De aquí Ostras Mira donde he llegado Vale No he estado En este sitio Vamos a buscar La salida Tengo que buscar Zonas Reconocidas Ahora Tampoco vamos a buscar Mucho más Porque estamos En una altura alta Y no va a haber Nada Interesante Vale, vale Creo que por aquí He estado ¿No? Puede ser Puede ser Voy a coger un poco Más de hierro Se está haciendo largo Creo ¿O no? No No Tampoco he hecho tanto Vamos a bajar Por aquí A lo mejor Por aquí Si que He estado No lo sé Me he perdido Esto es enorme Ostras 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 Vale Fuera Muere Fuera Fuera Muy bien Fuera Me dan gotín Ahora me dan Muchas más cosas No sé si de experiencia Eh, lapis lazuli Para mí Esto ¿Seguro que aquí no he estado? Me suena un montonazo Adoro a los zombies aldeanos Por el hecho de no saber Si realmente son liberables O no Los zombies aldeanos se pueden Eh, humanizar O sea Otra vez Y son compatibles con Comes Alive Porque entonces Si los otros NPCs de aldeanos No existen Por lo que cuando lo liberas ¿Qué aparece? ¿Un hombre real? Ah, grandes misterios De las Incongencias de Minecraft Ah, ah, ah Te has quedado, eh Ay, con la tontería no Uy, va Cuidado, cuidado, eh Hacia abajo nunca Con la tontería No me he puesto a A subir Me he puesto otra vez a picar Vale, subimos Un enderman Ostras Es una buena altura esta, eh Mírala, estamos a la 12 Y mi casa está por ahí Creo que aquí Es donde Me suena Muere Me suena Horrores esta zona, eh Ostras, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué no? No ¿Por qué no le hace caso al agua? Mira, oro Voy a cogerlo Mira, ha pasado Ostras Que guay Mira esto Fíjate Ha salido lava de aquí Y se ha Cercenado al momento Con la lava Con el agua, vaya Ostras, el enderman, tío Vete a Ostras Mira como suena Horrible No me gusta nada Ostras Me cago En tu puta madre Ojalá Alguien te diga Alguna vez Que eres El peor Bicho Del mundo Que le das asco Hasta tu madre Que nadie te quiere Y que haces Un huevazo de daño Bueno, vamos a por el oro Se está haciendo un huevazo De largo, eh El episodio ¡Oh! ¡Saila es adulta! ¡Se ha hecho adulta! ¡Bien! 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 ¡Bien y bien! Genial Me encanta ¡Saila es adulta! Vale, tengo que ir a verla Tengo que ir a verla Dios mío Me he perdido el cumpleaños De mayoría de edad De mi hija ¡Pero qué mal padre soy! Cogemos un poco Ay, no quiero dejar De jugar de Minecraft, tío Me encanta En serio Adoro este maldito juego Yo y 500.000 trillones De personas Pero lo adoro Vamos a subir por aquí Dios mío Soy feliz Soy padre Ahora puedo Ahora sí que creo Que puedo ser mi hija Antes lo dudaba, eh Ahora ya Definitivamente Mi hija ¡La puedo casar! En el siguiente episodio La caso con alguien En el siguiente episodio Porque solo necesito hierro, eh El anillo De boda Del hijo Es Súper austero ¡Ostras! Que me caigo Ahí estamos Vale Vamos a hacer un Pica para arriba Estamos Pica para arriba Estamos relativamente Cerca de De casa, eh Corre Corre, Sheila Sheila Quiero ir a verla Quiero ir a verla Tu hermana Quiere estaría muy orgullosa De ti Siempre he querido Decir esa frase Y ahora es lo típico De ahora que hemos alcanzado La mayoría de edad Tenemos otro hijo Se lo digo a mi esposa A mi amada ¿Cómo se llamaba, tío? Mi esposa Nunca me acuerdo ¿Cómo era? Melody 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 Siempre es Melodía Melody Diría nombre de Chony total Pero es que no puedo romper la lógica O sea, Sheila Ya lo he dicho, eh Sheila Las Chonys adoptaron el nombre de Sheila No es que Sheila sea nombre de Chony No confundáis, ¿vale? Venga Pues un abrazo Y nada Vamos arriba Estamos a la superficie Ahora es Papá Sales de la tierra Sí, hija Feliz cumpleaños Y le regalo Algo Vale, sube Sube Ya estamos Oh, luz del sol Oh, Dios mío Simon está aquí haciendo cosas No, no está aquí haciendo cosas Corre 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 Ostras Es que aquí vienen Es que los zombies vienen aquí Y la inflan, tío Tengo que poner un montón de Tengo que poner un sistema de defensa, eh Para el siguiente episodio Vamos a dormir Sheila, ¿dónde está Sheila? ¡Seila! Hola, papá Ya habla como una Oh, Dios mío Oh Oh Eh, ya no puedo Eh ¿Qué cojones? Ya no puedo Oh, Dios mío Ay, ay Qué orgulloso estoy Ay Ay, ay Voy a hablar con ella Vamos a cultivar algo Voy a hablar Eh No puedo esperar más a tener mi propia casa ¿En serio que aquí es tu propia casa? Moviendo Moviendo los ojos Una bromita Jijijijijijiji La hecho gracia Ay, Dios Ay Me encanta, tío Max Eh, Simon Simon, ¿qué tal estás? ¿Que si te trae un regalo? Pues claro Te voy a regalar Un pico Armado hasta los dientes ¿Qué logro es ese? Lo A ver Equipa a tu hijo adulto Con un set completo Armadura y una arma ¡Ah! ¿Es esto? Pero él no es adulto ¿No? ¿Aún tiene... ¿No? Era... Era Seila Pero ya la había... Ya la había equipado ¿No? Qué raro, tío Haz que tu hijo se case Vale Pues será el siguiente episodio Vamos a hacer de Padre Nobel Bueno Vamos a ordenar un poco las cosas Colocar Y nada Eh, lo dicho Voy a ponerme al lado de mi hija Para terminar el vídeo Ven aquí, guapa Venga Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Chao